El Ministerio de Educación y la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe inauguraron el proceso de evaluación de las clases demostrativas del concurso Quiero ser Maestro Intercultural Bilingüe 1 a nivel nacional. Son 1,603 docentes elegibles que participan en este concurso en todo el país. Montserrat Kramer, ministra de Educación, mencionó que este proceso se basa en los méritos de nuestros docentes y tiene el objetivo de que la calidad se fortalezca, es decir, para consolidar la calidad de la educación intercultural bilingüe. Es decir que en este momento, al ustedes ser evaluados por todo el proceso completo, además del dominio de la lengua ancestral, estamos dando un gran aporte para consolidar la calidad de la educación intercultural bilingüe. Rómulo Antún, subsecretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, aclaró que de los 6.000 participantes a Quiero ser Maestro, son 1.603 que han llegado hasta este proceso de la evaluación de las clases demostrativas. Una vez cumplido con este proceso, 1.555 docentes pasarán a pertenecer al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Es importante que este proceso se hace con toda la buena voluntad de vincular a los docentes interculturales bilingües que sepan su lengua para que puedan ellos ser los que impartan el conocimiento a los niños y niñas y jóvenes de las nacionalidades y pueblos. Magaly Ramos, subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, expresó que debido a la pandemia la evaluación de las clases demostrativas serán de manera virtual y se llevará a cabo del 12 al 16 de abril del 2021. Para este proceso de evaluación se han nombrado tres jurados que están compuestos por un directivo, un docente y un padre de familia. Los legibles deberán alcanzar un promedio de 75 puntos en una clase demostrativa de 45 minutos vía telemática. Las personas, los aspirantes, deberán tener un puntaje igual o mayor al 70% de la nota, es decir, 17.5 sobre 25. Según la ministra de Educación, con la revalorización del docente mejorará la calidad de la educación intercultural bilingüe, se promulgará la equidad, oportunidades y la inclusión educativa de todos y para todos. Segundo Toapanta, Noticias al Día. Noticias al Día.